¡Suscríbete al canal! Vale, sí. Es una premade de dos, ¿vale? Vale, tengo aquí cosita. ¿Qué es eso, tío? No... Tienes que hacer, tío. ¡Voy! ¡Hostias! ¡Egola! Me queda buggeísimo, tío. Voy, voy, voy. Me voy, ¿vale? A la puta mierda esa, ¿eh? Joder, a ti tap tú, WTF. Tengo poca juguita palacio. Mira, ahora mismo tengo los dedos, como si no hubieras jugado en la vida esto, tú. Sí. Voy, ¿eh? Tocado. Bueno, mira, te le he dado ni una, Pablo. No tengo balas, Pablo. No tengo putas balas, tío. ¿Tienes escudo? ¿Tienes bola? Pero era otro, ¿eh? Voy a por eso. ¿Dónde está, tío? ¿Se ha hecho un video? Nada, tío. Ah, me mata. Me mata, tío. No había... ¿Uno muerto aquí? ¡Ven aquí, puto! Ah, tenía una puta habilidad, tío. Ya bola, te la quito, te la quito. Quita, 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 quita. ¿Quitada? No. ¿Ahora sí? No, pero el otro está abajo. Zona, zona, zona. Tengo una mierda de armas, tío. ¿Todo lo que es, tío? ¿Todo lo que es, tío? ¡Todo lo amado! ¡Todo lo amado! Se ha hecho un video. Ha metido en pie, eh. Vale, un toque. Muerta. Se ha muerto. ¿Uno muerto aquí? Vale, tengo una detrás mía. Un toque. Un toque. Uno más muerto. Me he quedado atrapado. Ah, la mina. ¿Uno muerto aquí? Vale, voy. Vale, X a 20 que te revivo. Vale. ¡Va a otro policía! ¡Va a otro policía! ¡Le he pegado a 23! Muerto. Vale. Vale, venga. Te ha probado el novalga este. Vale, el novalga es un literalmente que es una mierda. Tengo ahora un desfase de controles y todo, tío. Canelita, eh. Joder. Es como un sniper esto, eh, Melo. Es tiro a tiro. No sé. Eso lo veo en una chusta que te cagas. Si no, esto parece que... Vale, tengo gente a mi izquierda. Dime que quitas mucho de cabeza, por favor. 18, quita. Menuda mierda, bro. A la boca he muerto. ¡Uh! ¡Una arriba! Aquí arriba, vale. Si, lo veo. Cuidate. ¿Está antes de izquierda? ¿Aguanta? Así con la mina. Debe de morir. ¿Sabes? Si ha visto invisible. Muerto No, me mata Muertísimo, bueno Vale, ¿estás bien? Necesita, Christian, necesito escucharte Hizo información de todo Sí, sí, yo estoy chill Hay gente ahí arriba, por ahí, por ahí Aquí hay curación al 3 No me gusta la curación Las Arpi tengo que hacer unos controles Estoy muy desacostumbrado Tienes que tener puntería Tienes mucha puntería Al fondo, ¿no? Voy, voy a parar Voy a buscar Hay gente por la izquierda Hay gente por la izquierda Vale, gente izquierda Vamos a por la izquierda, ¿verdad? Sí, vamos ¡Hostias! Gente con él No, eh, ha subido para arriba, ¿eh? ¿Abajo, abajo también, no? ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? Vale, vida, vida Vamos a subir arriba, ¿vale, Pablo? Hay mucha gente Vale, me han puesto cosas nuevas, tío Aquí tengo uno Uno muerto Segundo De la puta bala, tío Muerto, segundo Voy Voy, 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 voy Estoy muerto aquí conmigo Me recargo un poquito Es super low, ¿eh? Aguántale Tienes que aguantar y se aguantar Sí, aguanta, aguanta Está bien Han muerto varios, ¿eh? Muy bien Tengo gente conmigo Uno conmigo Vale, voy, poblete, voy Hay que rotar, chavales Hay que rotar Están campeando Tenemos gente, ¿eh, vale? Opa, su, su Yendo, yendo, yendo Tengo gente delante Vale, vamos a prestar Uno en el tren, uno de vida Uno en el tren, uno de vida Muerto No, se ha pirado, tío Invisible uno de ellos, ¿vale? Vale, veo Uno muerto aquí en el aire Muerto, vale No tengo que ponerme las armas bien Ahí va, uno delante Eh, Kriza Vale, tiramos al pozo Vale Soy yo, ¿eh? La de las granadas Tira, tira, tira Muerto, buenísimo Vale, bien Vale, tengo a dos Otro más conmigo Lo tiro para adentro Recarga, ¿vale? Se va por atrás el mío Tuyo Vale, recarga, ¿vale? Vale, tira arriba Escudo, ¿vale? Escudo, recarga Vale, otro más al fondo Muerto ese El del escudo, ¿vale? Vale, cinco segundos duró, ¿vale? Ok Cuarenta y nueve Cincuenta Cuenta, chico No, 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 muerto No, muerto Salto Salto, salto, salto Tres minutos encima Aguanta, aguanta, aguanta Tengo la puntería de mi puto padre, tío Muere, muere, muere Sí, seguramente sí Estoy yendo, estoy yendo, por si acaso Bien, ¿verdad? Vale, tenemos gente debajo Vale, vale, Kersha Vente debajo en el trajo Vale Debajo, debajo, debajo en esta Vale, sube Subiendo, subiendo, ¿vale? Vale En la catedral, ¿eh? Vale, ni entréis, ¿vale? Que tiene que haber más gente que en mi casa Tú Sí, sí, sí ¡Una aquí! ¡Wow! Vaya deletada, han pegado, ¿eh? Te digo Uf, hay muchísima gente Vale, no entréis, no entréis Ires para arriba, si podéis, ¿vale? Vamos para arriba De hecho, nos vamos para arriba en la catedral Ok Vale, le he pegado a 50, ¿eh? No, no, no Cuidado, me han dado a mí No, 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 Kersha ¿Han bajado? Vale, voy Sí, ambas han bajado ¿Uno muerto? Aguanta Voy a ver el de arriba, ¿eh? Lo veo Esto lo tira mucho Bueno, aquí te va bastante vida la mierda esta, ¿eh? Recargo, ¿vale? Aguantame un chuncillo No, no, no No, no, venga a pelear eso Vale, no, no Cuidado, bueno, bueno Vale, la corona aparece ¡Eh, corona! ¡Eh, gente aquí debajo! Muere, cabrón Vale, muerto Muerto Eh... Vale Corona, chavales Voy a ir por el corona ¿Dónde está? Está abajo Voy a ver ya ¡Es un hit! ¡Mata, mata, por Dios! ¡Ay, no le doy, tío! Voy por el corona, ¿vale? ¡Le he dado, le he dado! ¿Vale? Me voy a estar a puta raro, ¿no, tío? Han cogido, vale Lo veo, está aquí dentro del cabrón Vale, muerto, muerto Bien, bien, bien Vamos, vamos contigo Vale, tanqueo aquí, ¿vale? Vale, la pillo, ¿vale? ¡Cogerla, cogerla! No, me dejan, me dejan Ah, sí, la tengo, la tengo La tenía alguien, ¿eh? ¿Qué la tiene? Sí, la tenía No, la tienes tú Vale, vale Me he pido de aquí, vale Esto es un puto infierno, tío Me he pido de arriba del todo, ¿eh? 20 segundos 22 Otro muerto aquí Me curo, ¿eh? No tengo que ocuparse Aguanta, aguanta Voy Te cubro Vamos a irme 4, 3 2 Vale, es Mía, vale No te preocupes 1 Bueno ¡Vamos! ¡Qué buena, chavales! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! Sí, sí, sí Estas son las que hay que hacer Estas son las que hay que hacer